Y señores, se los dije, no quiero perder ni un segundo con él, porque anda con una agenda súper apretada. ¡Eugenio Derbez! Amigo, qué gusto, ¿cómo estás? Increíble, amigo, ¿cómo estás? Bien, siempre encantado de verte, siempre encantado de verte tan apasionado por lo que haces, de cosas tan especiales, que llevan mucho fondo, no solamente es la producción, si Hollywood, si increíble, no, sino es la pasión, y creo que por eso siempre tienes cosas tan, 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 de tanta calidad, porque nacen de donde tienen que nacer, de la pasión de hacer algo con todo el corazón, y me imagino que, bueno, evidentemente es el caso de esta nueva película de Radical. Totalmente, y cuando haces algo nada más por, hay mucha gente que oigo que digo, voy a hacer esta película porque va a ser un éxito en taquilla, ya cuando empiezas en la taquilla, ya las cosas van mal, yo siempre hago los proyectos que a mí me gustaría ver en la pantalla, busco historias que puedan ser inspiradoras, y cuando haces las cosas con pasión, lo demás viene solito. Claro. Entonces, y este es un caso así, Jordi, esta es una historia hermosa, una historia de la vida real, está basada en hechos reales. Esta película va a salir, ¿cuándo se estrena? 19 de octubre. O sea, 19 de octubre, ya. Solo en cines. Solo en cines, o sea, la próxima semana. Ya, la próxima semana. Y habla de la historia real de un, todo nace por una niña que en el 2012 le hacen un reportaje, una revista muy prestigiosa en Estados Unidos, y la nombran la siguiente Steve Jobs, la niña genio. Y salió aquí en todos los noticieros, en López Dóriga, en La Mañana, en todos los noticieros y periódicos importantes, salió una nota de esta niña de una escuela rural de Matamoros, que resulta que la consideran genio en Estados Unidos. Y yo me quedé cuando la vi, porque recuerdo haber visto. ¿Tú lo viste así en la tele, en la noticia? Yo estaba, me acuerdo haber estado cenando en mi casa, cuando vi en el noticiero de la noche, la noticia. Ok. Y me quedé con mucha curiosidad. Y ya luego lo olvidé, años después, en mi oficina en Los Ángeles, nos llega esta oferta del periodista que hizo el reportaje original. Y dice, oigan, tengo esta historia, ¿no les interesaría hacer la película? Y dije, claro que me acuerdo de esta historia. Y me meto y me doy cuenta que detrás de la niña hay toda una cantidad de cosas que yo desconocía. Y dije, esta historia tengo que contarla. Oye, eso me encanta porque yo te he visto, bueno, nos conocemos muy bien. Y eres una persona como muy comprometida con las situaciones, con las causas. Pero juntar una causa que al mismo tiempo pueda ser entretenida, interesante y que deje huella, no está fácil. Yo me acuerdo la primera vez cuando vi, no sé, hacer devoluciones, que es tu ópera prima, que nos sorprendió a todos por un millón de cosas, ¿no? Porque sí tenía humor, sí te divertías muchísimo, sí te reías, sí te interesabas, sí te picabas. Pero al mismo tiempo también el mensaje era fuertísimo, interesante y cómo daba vuelta la historia. Y ahora después, evidentemente, bueno, he visto muchas cosas que has hecho. Después vi Coda, porque también uno elige a dónde entra y a dónde no entra, ¿no? Exacto. O sea, tú has elegido proyectos así. Y ahora vi este tráiler que me fascinó el tráiler de la película, se llama Radical, acuérdense. Y entonces dije algo que desde la semana pasada pensé, es que a ti estás como generando o haciendo un género que es el género entrañable. O sea, un género que sea entrañable de que te va a mover el corazón, pero te vas a reír, pero vas a llorar, pero además te vas a quedar con algo. Y me encanta, se ve que te gusta mucho ese tono, que a mí me fascina. Es que te voy a explicar por qué, Jordi. Me di cuenta que la risa, es muy rico reírse, pero cuando sales del cine, después de nada más reírte, pues no te llevas nada a tu casa, ¿no? Es como, ay, me la pasé muy bien, next. Y me di cuenta que en la tele está bien, porque la gente prende la tele para desconectarse y me encantaba hacer reír a la gente, pero sentí que tenía el compromiso de que si la gente pagaba por un boleto, tenía que llevarse una experiencia mucho más completa. Y entonces empecé a buscar historias que fueran mucho más profundas, que te rieras, que te divirtieras, pero que también te tocara el corazón. Y si es posible, como el caso de Radical, que salieras del cine pensando y cuestionándote y con ganas de hacer algo. Y es lo que pasa con esta película. Aunque sales tocado el corazón y mucha gente sale con lagrimita, es en positivo, es con esperanza. No es de, híjole, me fui a deprimir al cine. No, sales esperanzado de decir, si este cuate pudo con nada salir adelante, ¿por qué yo no? Y esa es la idea de este tipo de películas que me gusta hacer. Me encanta, la verdad, como les dije, me súper, súper antoja. Porque en el tráiler veo a los niños en una escuela rural. Tú eres el maestro. Este maestro que en realidad sí existe. Existe. Y preparó a esta niña. Y dónde se filmó, cómo fue filmar, porque además veo que hay partes muy crudas que tienen que ver con el... O sea, que es muy realista la película. Es muy cruda, muy real, no oculta nada, que ese es lo padre. Pero tiene una... Es muy elegante. Nos lo han dicho todo el mundo. Es una película que no raya en lo cruel, en exhibir lo que no tiene que exhibir. Tiene creo que un equilibrio muy bonito en el cual refleja la realidad, pero sin pasarse del otro lado. Y lo filmamos en... No lo pudimos filmar en Matamoros por razones obvias, complicadas. Pero lo filmamos en escenarios muy parecidos a los de Matamoros, a hora y media, hora 45 de la Ciudad de México. En lugares muy duros, Jordi. Fueron dos meses y medio de estar en unas condiciones terribles. Teníamos que estar todo el tiempo, los niños, todo el crew, todos con gogles y con tapabocas, porque filmamos en basureros. Sí, vi las tomas de los basureros y están tremendas. Tremendas. ¿Sabes lo que es estar ahí dos meses metido? Sí, sí, sí. O sea, nos enfermamos todos del estómago. Nos dio toda la clase de enfermedades que te puedes imaginar. Ojos, estómago. Teníamos que andar súper protegidos. Y aparte, yo me deprimí. ¿Ah, sí? ¿Por estar ahí? Por estar ahí. Es fuerte, Jordi. Claro. Me decía, oye, ¿te va a hacer daño? Y yo le digo, sí, pero ahorita me sirve para la película. O sea, déjame, sí. No necesito ayuda. Ya vemos después de que acabe. Ahorita, déjenme así. Porque está bien fuerte el ambiente. O sea, digo, yo me puse a pensar. Nosotros estamos aquí dos meses y medio. La gente que vive en estas condiciones toda su vida, qué fuerte. Sí, qué fuerte. Nosotros hicimos un reportaje en los basureros también. Fue solamente, pues, ¿cuándo? ¿6, 7 horas? Sí, 6 horas. Y fue complicadísimo. O sea, como dices, no me quiero imaginar dos meses. Oye, ahora, la película, para que ubiquen, acaba de ganar Sundance, que es un festival importantísimo de 111 películas o 200, la verdad no sé exactamente el número, pero ganó primer lugar. Y a mí esto me encanta, Eugenio, porque en serio, es que estás haciendo cosas tan chingonas. O sea, porque no solamente es aceptar una película internacional, ¿no? Porque ya has hecho muchísimas, afortunadamente, y eres nuestro orgullo de México. Y cuando te vi en los premios Oscar el año pasado, el pasado, el pasado, era así, no manches, Eugenio, porque, pues, te queremos, tenemos una relación. Pero además nos representas. Y eso es algo muy padre. Pero lo que me gusta es que, verdaderamente, lo haces elegantemente, lo haces con disciplina y con cosas muy padres. Es que la película, que estás haciendo la nueva película, que ya no solamente es de un estudio, sino que ustedes, tú la generas como productor y arman todo. Y de una persona que se sentó, que yo me he sentado en tu oficina, y que llegó alguien a tu oficina en Los Ángeles y te dice, oye, tengo esta idea. Sí, vamos, y vamos a armarla, y vamos a revisar el guión, y vamos a hacer esto, y vamos a actuar, y vamos a buscar dónde, y vamos a buscar a los niños. Y ya está premiada internacionalmente. Ya no solamente es como, ay, la producción a la que me invitaron nos estén los premios. No, aquí es ya hecha en casa. Echa en casa. Como también, no se aceptan devoluciones, es hecha en casa. Y ha sido una de las películas más importantes en el mundo de habla hispana. Pues posiblemente, quizá la más importante o la más vendida en los últimos 30, 40, 50 años. No. O de la historia. En la historia. Imagínense nada más. Es la número uno en la historia a nivel mundial en español. No hay ninguna otra película en español más taquillera que esa. Y eso es un orgullo que, ¿qué te digo? Pues se me enchina la piel. Claro, es que está increíble. Y hay mucho, mucho trabajo atrás, pero como decía yo, mucho, mucho corazón. Este maestro que está con ellos es muy radical y les cambia la forma de ver el mundo. Porque hay una frase que les dice, no tienen dinero, no les dice así, pero la idea es, no tienen eso, no tienen otro, pero tienen potencial. Exacto. ¿No? ¿Te tocó algo así en la vida a ti? Porque hay mucha gente que tiene potencial y no lo sabe. Jordi, todos hemos mencionado cuántas veces nos sorprendemos que vemos que en Estados Unidos salen talentos por todos lados. ¿No ves los programas de shows y dices, guau, cuánto talento hay allá? No, en México también hay la misma cantidad de talento, pero el problema es que no los dejamos desarrollar su potencial. ¿Cuántos niños genios están perdidos en las escuelas? ¿Cuántos grandes futbolistas, deportistas, matemáticos están ahí esperando poder desarrollar su potencial y por no tener acceso a una buena educación nunca despegan? Sí, 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 está. Y entonces por eso nos sentimos como el cuarto mundo de que sí, pues aquí nada más tenemos uno de estos y uno de aquellos. No, debe de haber muchísimos más. Este maestro, fíjate, este maestro y está documentado, no estamos inventando nada, todo está documentado, nos podrían decir, no es cierto. No, así está. El año anterior, ese mismo salón fue uno de los peores calificados a nivel nacional. Ok. Y en un año todo el salón completo estuvo en los primeros dueños a nivel nacional. La niña fue un caso excepcional que ya verán porque no les quiero vender todo. Pero todo el salón, si eso se logró con todo un salón. Con nada de recursos. Con nada de recursos y que estaban apáticos porque los pobres niños ya iban a la escuela y tenían que ir. Y con situaciones complicadas como las invitan a los niños a ser parte del movimiento. Exactamente, empezó a darse cuenta el maestro que los niños empezaban a desertar porque se elegían, se iban por el lado de la edición y de repente ya no iban a la escuela porque pues ya estaban en otro lado. Otros que tenían que trabajar, otros que tenían que cuidar a la familia. Y por mil razones acababan un 20% de los que empezaron. Y el maestro dijo, tengo que hacer algo para romper con eso. Y empieza a generar esta técnica que ni él mismo sabía qué estaba haciendo y me dijo, yo nunca supe qué estaba haciendo. Yo tenía miedo de arruinarles la vida a estos niños, pero yo decía, creo que voy por acá, pero a ver si no me corren, a ver si no les arruino la vida. Pero era más su hambre por sacarlos de ese letargo que miedo a fracasar. Y eso es una historia preciosa, yo, preciosa. Qué ganas de verla, de verla ya. Además, yo creo que cuando dices de un maestro, digo, claro, aquí fue un maestro que cambió realmente la vida de todos ellos, pero yo creo que todos nos conectamos con algún maestro que tuvimos en nuestra vida, que era muy especial, que nos cambió la vida. Pero en este caso, bueno, este hombre, pues hasta las noticias llegó y ahora afortunadamente hasta el cine internacional está llegando. Y eso está padrísimo y me da mucho orgullo que además sea de México. Hace mucho que no ha sido una película en español, ¿no? Hacía muchísimo que no ha sido una película en español y el haber regresado a hacer una película en México y en español. Y además que hable de... Yo digo que esta es la primera película mexicana de superhéroes. ¡Ay, qué lindo está eso! Nada más que este es de carne y hueso y es real, Jordi. Y el día de hoy está dando clases en una escuela pequeñita en Matamoros. Y él ha logrado lo que nadie se imagina. O sea, a nivel internacional ya es una persona de la que van a empezar a hablar. Y la empezó de la nada, nada más con ganas. Con las simples ganas de cambiar su entorno y sin saber siquiera qué estaba haciendo. Oye, ¿cómo fue la cercanía con el maestro? ¿Fue complicada? ¿No? Fue complicada porque estuvimos... Este proyecto lo empezamos hace ocho años. Pero él no quería como mucha luz pública. Estaba como que le daba miedo. Ya le había pasado lo de la revista en el 2012. Les gustó al principio y luego ya no les gustó porque el foco público... Tú sabes, es duro. Lamentablemente en México somos muy envidiosos. Y la envidia. Entonces, ¿qué pasa? En lugar que digan... ¡Oye, qué padre! Bueno, sí, al principio tantito. Y luego empiezan las envidias de... ¡Uhm! Ahora ya resulta... Tanto él como a ella. Tanto al maestro como a la niña. Como a la niña. ¡Ah, mira! Ahora resulta que tú eres Juan Camané, ¿no? Y empiezan a burlarlos. Y la idea es callarlos y desaparecerlos. Y al revés. Deberíamos apoyar gente así para que salieran adelante y para que cambiara. Deberían de acercarse a las autoridades a decirle... A ver, ¿qué hiciste? Claro. Para ver si lo podemos replicar en otras escuelas. Sí, exacto. Y eso es lo que me gusta, que lo estás haciendo como muy... Lo estás exponiendo. Tenemos tantas cosas para cambiar los mexicanos. Fíjense que acabo de ver una encuesta la semana pasada, que somos el segundo país más trabajador del mundo. Ah, lo vi, lo vi. O sea, nadie tiene... Salió en Forbes. Nadie tiene... Ningún otro país tiene más horas. Bueno, hay uno más arriba. Colombia. Y el segundo somos nosotros. Dos. Somos súper creativos. Todo el mundo sería el mexicano súper creativo. Tres. Somos súper generosos, amistosos, tal, tal. O sea, carajo, tenemos todo. 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 Pero, efectivamente, si somos envidiosos, es como cuando a alguien le va bien, en lugar de decir y aplaudirle, decirle, enséñame, ¿cómo fue? Es como, ¿por qué lo hizo? Tal. Ay, no, no le compartas, ya no digas cómo se hace. Y en muchos otros países sí se comparten y por eso les va mejor. Nosotros nos podemos ir mejor. Sí. Ojalá cambiemos eso como mexicanos, porque justo este maestro, el ingenio del mexicano que tanto presumimos, es lo que aplica para cambiar a los niños. Porque no tenía recursos. Es que no les quiero espoilear, pero es muy chistoso cómo trata de enseñarles y no hay nada en la escuela. Nada, o sea, nada. Y entonces, dice, pues, ¿qué hago con esto, no? Y va con puro ingenio. A base de puro ingenio hay muchas ganas. Hace que los niños aprendan con curiosidad. Los enseña a pensar, no a memorizar. Y lo saca del, es que tiene escenas chistosísimas. No piense que no hay una película que se van a aburrir. No. Es una película muy divertida. Sí. Hay unas escenas muy simpáticas donde se sale por completo de la guía de estudios. Porque lo que él genera es curiosidad. Entonces dice, a ver, ¿qué quieren aprender? No, es que tenemos que ver esto que está en el programa. No, no, vale. No, no. No le hagamos caso. No, pero ¿cómo? Entonces nos van a reprobar. ¿Qué les preocupa la calificación? No se preocupa. Eso yo se las pongo. Vamos a ver qué es lo que quieren investigar. Y empiezan los niños a decir, ah, chinga, tengo, ¿puedo, podemos estudiarlo? Sí, cualquier duda que tengas, esto es lo que vamos a estudiar. Y empiezan a volar la cabeza y los temas que empiezan a preguntar los chavitos son muy, muy simpáticos. Tienen unas escenas de comedia muy, muy, muy buenas. Oye, pues, me muero ganas de ver, como digo, risas, mensaje, una situación real de México, concientizarnos de qué pasa la situación complicada de los niños en la... Y todo esto, porque como dices, es cruda, pero no es, o sea, es cruda la situación, no es cruda de ver. Eso es como importante que lo sepan. O sea, te vas a divertir. ¿Quién puede ver la película? Prácticamente toda la familia. Yo llevé a mi hija Itana cuando tenía ocho años, a principios de año, en Sundance. Y hay una sola escena que es, dije, nada de... Es nada más, obviamente, un poco de... Se ven cositas, pero son literal 45 segundos y es muy elegante. Pero de ahí en fuera lo puede haber desde los niños hasta los abuelitos. Oye, yo me acuerdo que cuando tú empezaste a escribir... ¿Cómo se llamaba? Hombre de Piedra, ¿se llamaba? Se llamaba Hombre de Piedra. Hombre de Piedra. Mira, ¿te acuerdas? Que luego fue No se aceptan de evoluciones. Luego fue No se aceptan de evoluciones. Yo me imagino que en ese momento decías, tengo la mejor historia, porque te tardaste muchísimo tiempo trabajándola y trabajándola como siete, ocho años o no sé cuántos. Y de repente ya se aceptan... Se hacen, no se aceptan de evoluciones. Y es como, tengo la mejor historia, la historia de mi vida. Tal, tal, sale y es una locura y es un trancazo. Y bueno, pues es la película más vista en toda la historia en español. Y de repente, no sé si tú como creativo y productor y escritor dices, ¿cómo voy a superar esto? O sea, no manches. Y de repente, ¡pum! Y luego, coda. ¡Pum! Y de repente, hoy, radical, te pasas como diciendo, ¡guau! La vida me sorprendió, que siempre cuando creo que llegué a mi máximo, hay otra cosa que puedo hacer bien. Tal cual. Tal cual. O sea, yo que después de hacer tantas evoluciones, te sientes como, no, ya, ya de aquí, de aquí es para abajo, ¿no? Y ahora el camino tiene que ser para abajo, ya no hay más para arriba. Y de repente sale otra cosa. No es que, no es que vayas más para arriba, porque hasta ahorita no ha habido otra taquilla igual, pero de otra manera vas buscando cómo crecer en otras áreas. Y radical, yo creo que es un cambio radical en mi carrera. Vas a ver, porque no lo digo yo, lo digo, lo repito lo que me han dicho. Este es un cambio radical en lo que has visto de Eugenio Derbez. Ya estoy hablando de la tercera persona. Ya cuando era como futbolista, ¿no? Porque Beckham es así. Cuando Eugenio filma una película. Aquí vas a ver un Eugenio Derbez diferente. No, pero sí lo vas a ver diferente. Vas a ver que es un trabajo muy diferente a lo que he hecho anteriormente. Y me apanicó. No sabes el miedo que le tenía yo antes, el día antes de filmar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué si has filmado tanto? Porque sale totalmente de mi zona de confort. Sale fuera de lo que he hecho anteriormente. Es mi primer, digamos, estelar dramático. Y es, y tuve una discusión con el director de que yo quería, siempre como que tendemos los comediantes a estar detrás de un personaje. Y aquí el director me dijo, no, así, así como estás ahorita, así, así. Dije, no, 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 a ver, la gente va a ver a Eugenio Derbez y no quiero que vea a Eugenio Derbez. ¿Por qué no me pongo el pelo, la lente, eso? No, 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 así. No, discusión de días. Hasta que dije, está bien, como tú quieras. Y me sentía yo tan inseguro. Y no sabes lo que me costó. Estaba yo aterrado, aterrado yo. Pero mira, salió bien y creo que tenía razón el director. Vas a ver un algo muy diferente ahí en pantalla. Oye, y ya experiencias maestros ya tienes, ¿no? Porque en CODA fuiste maestro. Sí, caray. Y ahora maestro. Mera coincidencia. ¿Eso pega? O sea, es eso cuando te dicen, dices, ay, o sea, es algo que piensas, dices, acabo de ser maestro en esta película, no sé si quiero aceptar esta por ser maestro. Sí. ¿Se piensa o no? Sí, me lo han dicho muchas veces y me ha pasado que te dicen, no, pero hice tu maestro ahorita. Pero en esta ocasión no había de otra. O sea, era una chingonería y teníamos que contarle y me dijeron, bueno, pero vienes de hacer CODA, sí, no importa, no pasa nada, ¿no? No es que ya no pueda yo volver a ser un maestro en la vida. Idealmente tratas de que no se peguen, pero fue una detrás de la otra y no pasa nada, ¿no? Oye, y los niños son adorables. Yo adoro ver películas con niños. Sin más, sea algo increíble. Cuando los niños están bien dirigidos, sí, y estos niños están espléndidamente dirigidos y es una de las cosas que más han llamado la atención. Y fue, en primera, porque no agarramos niños actores. Ok. Agarramos niños que tuvieran, obviamente, que quisieran ser actores, que tenían la curiosidad, pero que no tuvieran casi experiencia. La que más tenía era la niña que hace el principal paloma, pero muy poquita. Y se nota. Nunca sabían dónde estaba la cámara, no sabían de qué le estás hablando. Era muy chistoso. Como decían, pero yo ahorita, ¿por qué estamos hablando si no hay cámara? Digo, claro que hay cámaras. ¿Dónde? Atrás de ti. Y yo, ah, chingada. Entonces, como que eran muy frescos porque no estaban actuando para la cámara. Realmente se metían en el papel. Pero ahí está la cámara y la niña. Y la delegada de Landa, ¿dónde? Exacto. Y mi delegada de Landa. En dos días aprenden en chinga, ¿no? Ahí está Catherine. Exacto. Oye, nada más para ubicarme en tiempo y en espacio, porque me encanta que de repente nosotros hablamos, estamos hablando de un actor, ¿no? Y decimos, no, Eugenio Derbez está haciendo coda en este momento. Eugenio Derbez está en tal situación. Y no sabe uno que mientras tú le estás aplaudiendo un trabajo anterior, está haciendo esto. Exacto. ¿Qué estaba pasando en tu vida pública que todos sabíamos en el momento que estabas filmando esto? En el momento que estabas filmando esto, tuve que, tuvimos que parar la filmación un día para que me fueran los Óscares. ¿Cómo crees? Sí, fue justo cuando sucedieron los Óscares. ¡Guau! Tal cual, o sea, me acuerdo haber estado en los Óscares y regresaba el día siguiente y me aplaudieron en el set, hay una recepción hermosa. Fue justo el domingo fueron los Óscares y el lunes regresé a filmación. O sea, haber estado filmando antes, me agarró como a la mitad o en la segunda semana. Pero qué padre. ¿Sabes por qué me gusta pensar eso? Porque pienso, está Eugenio en los premios Óscar, en la academia, y lo ves hablando de coda, diciendo que en tu cabeza hay, no, y no saben lo que viene. Exacto. O sea, no saben qué cosas, que nos estamos poniendo la cara tres veces más por algo nuevo que viene que les va a encantar. Exactamente, fue, son ese tipo de cosas, ese juego de tiempo que los actores entendemos que a veces la gente no sabe. Por ejemplo, ahorita, este año, me tocó, yo creo que es el año que más he trabajado casi, casi en los últimos, no sé cuántos años. Este año, en agosto, en finales de agosto, terminé la quinta serie de este año, cinco series en este año. ¡Guau! ¿Cómo crees? Entonces, ahorita me queda promoción, promoción, promoción de aquí al año que entra, yo creo. Oye, y la pregunta básica, ¿y en casa todo bien? Tú sí me entiendes, tú sí me entiendes. No, tengo que, ahora sí tengo que hacer méritos y regresar a, a, no, no sabes lo que hago. ¿Qué haces? Ahorita de aquí me voy al aeropuerto porque voy a ver a mi hija, nada más. Voy por 24 horas y regreso. ¡Guau! Sí, ¿y por qué es muy especial verla hoy? ¿Qué hay? ¿Qué hay ahí? Porque Ale, Ale trabaja hoy en otro lado, entonces nos campechaneamos y cuando ella tiene trabajo, tratamos casi siempre de estar con ella y no dejarla con nadie. Entonces, Ale viaja y ahora yo voy para ella a cuidarla. ¡Ah, pero qué padre! Sí, está padre. Entonces habla muy padre porque podrías decir, es que hoy es el festival especial, es que hoy es una presentación tal y es, no, pues es que hoy me toca cuidar a mi hija y no la queremos dejar sola, porque eso habla también mucho del ser humano que hay atrás de la celebridad. Y aparte anoche habló y me dijo, papá, te estoy esperando porque tenemos que poner la decoración de Halloween. Entonces, está esperanzada que hoy pongamos, entre hoy y mañana pongamos la decoración de Halloween. Entonces, a eso voy. ¡Qué bueno! ¡Qué padre, amigo! Pues la verdad, felicidades. Radical se estrena, quedamos el... 19 de octubre. O sea, ya... ¿Qué día es? El jueves. El jueves. El próximo jueves, para que todo el mundo lo tenga ubicado, apúrense, vayan pidiendo sus boletos, seguramente se van a super acabar. Este fin de semana es fin de semana de Taylor Swift, que va a estar todo hasta el gorro los fines de Taylor Swift. Vayan a ver a Taylor Swift esta semana y la siguiente a ver Radical. Y ya la siguiente a ver Radical. Exactamente, a ver Radical. No, y lo digo muy bien porque eso va a durar solamente una semana. Entonces, la siguiente semana hay que ir a ver Radical. O sea, y es muy importante porque... Digo, primero porque adoramos Eugenio, nos encanta lo que haces. Y se la van a pasar muy bien, de verdad, de verdad, de verdad, está garantía. Bueno, trae garantía de las dos cadenas de cine más importantes. O sea, ya ves que le dan garantía a las películas. A Cinemex y Cinépolis, los dos le pusieron garantía. Trae garantía Cinépolis y garantía Cinemex. Las dos cadenas le dieron la garantía. Te digo algo, me parece fantástico, pero yo me las paso las dos garantías por algo de triunfo, porque para mí es más importante la garantía de que estás tú. Ay, gracias, mi querido. Y eso, porque lo que haces, sé cómo lo haces. Sí, le echo muchas ganas. Y digo, respeto sus garantías, pero respeto la tuya, porque a ti te conozco aquí en directo. Y fíjate que nada más para terminar y puedas llegar a lo del Halloween, que es más importante que cualquier entrevista, porque yo sé lo que es que un hijo te esté esperando, y eso es muy especial. Siento que mucha gente, la mayoría de las personas en este país y en la mayoría de los países decimos, pero bueno, en este país decimos, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué te gustaría hacer? Y mucha gente, además de decir siempre feliz, porque todos decimos, quiero ser feliz, la gente dice, me gustaría hacer algo por mi país. O sea, como que es una... Y tú lo estás haciendo. Y no lo estás haciendo porque ganas un premio, porque ganas Sundance, o porque ganas un Oscar. No, no. Lo estás haciendo por estos mensajes. Y eso, híjole, se me hace bien padre. Es que, felicidades, amigo. Felicidades porque mucha gente tiene la oportunidad de hacer algo por este país, y lo está haciendo. Les mando muchos saludos. Y no tienes que ser una celebridad o un empresario el más rico del mundo para hacerlo. Exacto. Puede ser, hoy es día de la costurera. Y las costureras, seguramente hay alguien que está haciendo algo para mejorar este país. Exacto. Pero tú lo estás haciendo también. Y eso me da mucho gusto. Cuando tú en tu bucket list pienses, hice algo por mejorar este país, yo, que en tercera persona te digo hoy, sí. Felicidades, amigo. Muchas felicidades. Gracias, mi querido. Fíjate que es importante, nada más ya para cerrar ese punto, para mí siempre fue muy importante, desde mi trinchera, desde mis posibilidades, tratar de enaltecer al mexicano en las pantallas, sobre todo de Hollywood. Porque siempre nos, ya sabes, nos ponían como el pandillo de asesino, o en el mejor de los casos, el jardinero. Y yo siempre me prometí que si yo podía cambiar la imagen del mexicano en mis películas, sobre todo ahora que estoy en Estados Unidos, lo iba a hacer. Y Radical es eso, es darle visibilidad. No ese radical todos los días, ¿no? El que todo el mundo conoce, y que nos hemos hecho famosos, ahora hagamos famosos a los buenos, a gente como Sergio, a gente que nos inspira, a los mexicanos buenos. Y esta película lo hace. Así es que vayan a verlo, vayan a conocer a los mexicanos buenos en esta película. Pues felicidades, amigo. Felicidades. Eugenio Nervés, vayan a ver Radical. El próximo jueves empieza todo este asunto, así es que vayan a verlo ya.